Desde el Centro Vida Alto de los Sueños les damos la bienvenida a Envigado te cuenta justamente a este especial en el que hablaremos sobre toda la labor social que se ha desarrollado durante este cuatrienio en el gobierno de juntos sumamos por Envigado alcalde Braulia Espinosa Márquez lleno y rodeado de la alegría de los adultos mayores hoy les damos la bienvenida a los televidentes contémosles a los ciudadanos de qué se trata esta labor social que se realiza aquí en el Centro Vida Alto de los Sueños Este es el primer centro vida de todo el municipio de Envigado y también el primer centro vida de todo el sur del área metropolitana ya Envigado cuenta con dos centros vida este que queda en el Alto de los Sueños diagonal 29 Alto de Misael y tenemos otro centro vida ubicado en el centro de encuentro ciudadano en el Salado son dos centros vida que prestan atención con personal especializado que tenemos más allá de un espacio físico un gran grupo de personas que desde el humano apoyan para que el adulto mayor tenga alegría cada día pero tenga también la mejor alimentación y tenga un acompañamiento permanente Creo que debemos de tener en cuenta que estos adultos mayores han construido este país han construido este departamento han ayudado a construir este municipio son personas que merecen toda nuestra gratitud y todo nuestro respaldo Por eso la inversión social se mide en dos áreas Uno, construir espacios que dignifiquen al ser humano y a los profesionales que brindan el apoyo Y dos, inversión social en dotación, alimentación y todo lo que tiene que ver con la atención no solamente del adulto mayor sino lo que estamos haciendo en Envigado también con la primera infancia Con los uniformes de los niños y muchos temas que van a ver en este programa para que se den cuenta que en Envigado se invierten bien los recursos públicos No rinde la platica, lo hacemos con transparencia, eficiencia y eficacia Gracias alcalde y a todos ustedes los dejamos aquí con más información en Envigado te cuenta sobre la inversión social que se desarrolla en Envigado El servicio del Centro Vida Alto de los Sueños también cuenta con fisioterapia y con muchas actividades relacionadas con el desarrollo del adulto mayor Nos encontramos con el profesor Daniel Guisao, bueno profesor contémosles a los ciudadanos de que se tratan estos servicios que les ofrecemos a los adultos mayores aquí en el Centro Vida Bueno principalmente, muy buenas tardes, dentro del Centro Vida Alto de los Sueños o Centro Vida El Salado realizamos distintas actividades tanto desde fisioterapia, enfermería, psicología, gerontología o nutrición encaminadas a mejorar la condición de vida de las personas mayores Dentro de estas actividades buscamos como una integralidad de las actividades donde las personas mayores participan y actividades de promoción de la salud, charlas, talleres, socializaciones en distintas temáticas de acuerdo al profesional encargado y actividades de acondicionamiento físico, lúdicas y recreativas buscando mejorar tanto la condición de salud física como mejorar condiciones mentales y acompañar a la persona adulta mayor en su integralidad o como ser mejorar todos los aspectos o buscar mejorar la mayor parte de los aspectos de su vida realizar un acompañamiento social, un acompañamiento desde nutrición con la alimentación que se les brinda dentro del programa así como mejorar todos los otros aspectos que se puedan dentro de las actividades de adulto mayor Gracias Daniel y a todos ustedes aquí los dejamos con los testimonios de los adultos mayores beneficiados con los servicios que entrega juntos, sumamos por envigado en el Centro Vida Alto de los Sueños Justamente nos encontramos con la señora Bernarda Vélez, una de las usuarias del Centro Vida Alto de los Sueños Bueno Bernarda, contémosles a los ciudadanos qué actividades desarrollan ustedes aquí y cuál es ese sentimiento que tienen ustedes de todos los servicios aquí recibidos Pues aquí recibimos nosotros como se dice todas las... aquí nos enseña, tenemos muy buenos psicólogos muy buenas cosas que nos enseñan aquí, pongamos a reventar cabeza como se dice ahí en los... qué es lo que más nos ponen a hacer a nosotros aquí y la gimnasia, la gimnasia es una belleza de gimnasia que nos enseñan aquí todo lo más de lindo vea, pongamos estas profesoras, son unas bellezas, aquí nos enseñan las comidas muy buenas, muy buen trato lo que más importa es el respeto, aquí hay respeto con todas aquí, con todas estas compañeras fue el mejor regalo que el Señor nos haya dado en este momento a nosotros las que tenemos se da como se dice fue el mejor regalo que mi Dios nos haya dado y Dios bendiga al alcalde Don Ramiro es otro de los beneficiados del Centro Vida Alto de los Sueños Don Ramiro, ¿cuál es ese mensaje que tiene usted de agradecimiento a la alcaldía por todos los servicios que le prestan aquí? Bueno, muy agradecido primeramente con el alcalde porque todos estos programas son maravillosos donde están pendientes del adulto mayor, ¿si me entiende? en especial, yo soy muy agradecido porque todo esto son bendiciones y muy agradecido con el doctor Braulio este lugar aquí es muy agradable porque aquí nos enseña muchas cosas gracias a todas estas mujeres profesionales por sus talentos y sus maravillas muchas gracias primeramente a Dios y a la alcaldía de Envigado y a todos ustedes por estos gestos tan maravillosos yo muy agradecido gratitud hacia Dios y adelante con todos estos programas Gracias Don Ramiro y a todos ustedes los dejamos aquí con este especial sobre la obra social que se realiza en Envigado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!